Les presentamos las noticias del fin de semana Localizan cuerpo de un hombre en aguas del lago de Amatitlán Cuerpos de bomberos voluntarios informaron la localización del cuerpo de un hombre en las aguas del lago de Amatitlán Las autoridades indicaron que se llevó a cabo el traslado del cuerpo a la orilla del lago para los trámites correspondientes El fallecido fue identificado como Isidro Victoriano Jiménez Tomás de 53 años Reportan sismo a 7 kilómetros de Cajabón, Guatemala El Servicio Sismológico de Guatemala informó de un sismo de magnitud de 3.0 grados en la escala de Richter a 7 kilómetros de Cajabón, Guatemala Ejército de Guatemala localiza 5 millones de cigarrillos de contrabando en San Luis Petén El Ejército de Guatemala informó sobre la localización de productos de contrabando en San Luis Petén En concreto se contabilizaron 5 millones de cigarrillos de diversas marcas La entidad aseguró que el producto quedará fuera del mercado Capturan a dos sindicados de violencia contra la mujer en Jalapa e Izabal La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de dos sindicados de violencia contra la mujer El primer identificado como Luis Alfredo Najera Pérez de 48 años Fue encontrado en la aldea del aguacate San Pedro Pinula Jalapa El segundo encontrado en Puerto Barrios Izabal Fue identificado como Armando Juárez Cruz de 51 años Al menos 16 niños murieron en un transporte escolar en Sudáfrica por colisión contra camión Al menos 16 niños fallecieron cuando el autobús en el que iban chocó contra un camión En una carretera de Sudáfrica ubicada a 300 kilómetros al norte del Durban Los medios locales afirman que los fallecidos tenían edades entre 5 y 12 años La pérdida de tanta vida jóvenes es una tragedia grave Dijo el ministro de transporte regional en un comunicado Ataque armado en la zona 12 deja un hombre de 43 años fallecido Autoridades indicaron de un incidente armado ocurrido en la 8ª avenida y 2ª calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva Que dejó un hombre de 43 años muerto por heridas de armas de fuego Para más información visita nuestra página Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fé-Lov